¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baja Pablo, ¡baja! ¡Baja Pablo! ¡Atrás de ti hijo Pablo! ¡Bien Jorge! ¡Ya ya ya ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Ahorita déjame en paz, ¿eh? Ok. Gracias. Gracias. No, yo ahora me fallo más, pero este no es tan bueno. ¡Oh, ya! ¿Y listo? ¡Votamos, Flavio! ¡No! ¡Ya llegaste! ¡Vivaño, Flavio! ¡Ya! 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 ¡Ravi! ¡Ravi! ¡Vamos, Flavio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya juegues, hijo de esquina! ¡No! ¡No! ¡Por qué se espera... ¡Ah! ¡Tres, dos, chavis, perrón! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se debe poder... ¡Puede quién está, cuede quién está, ¿dios? ¡Subiendo, subiendo! ¡No sé, pero es un juego, pero vamos a preguntar quién! ¡La semana pasada! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bein, bein! ¡Vamos, Roberto! ¡Ve, Roberto! ¡Ve! ¡Vamos, Roberto! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bajo, mijo! Sí... Dijo de la mano ¡Arriba, vámonos! ¡Vamos 17! ¡uestos妹 vamos por un momento! ¡Presión, presión, pura presión! ¡Bien jugada, bien jugada! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bravo, bien! ¡Vamos, tres peces! ¡Tú es el calambre! ¡Bien, bien, bien! ¡Corre, Jorge! ¡Gancy! ¡Lleva, rico, llévatelo! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! ¡A la otra, mijo! ¡A la otra! ¡Vamos, Daniel! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, André! ¡Cállate, cállate! ¡Llaman! ¡Acá lo traí este! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez, otra vez! ¡No lo dejen! ¡Ah! ¡No lo detengas! ¡No lo detengas! ¡No lo detengas! ¡Fueron los dos! ¡Vamos! ¡Fueron los dos! ¡Vamos! ¡Vamos, don Carlos! ¡Vamos, don Carlos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo! ¡Presionen! ¡Presionen! ¡Llaman! ¡Manda, Daniel! ¡Manda, Daniel! ¡Manda, Daniel! ¡Ya tomamos! ¡Te llévan, te llévan! ¡Ya! ¡Papá! ¡Ahhh! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, buen amigo! ¡Estamos y más! ¡Estamos, tenemos! ¡Estamos! ¡Muido! 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 No, no, no. Pate y pie. Ay, volió, volió, volió. Vamos Daniel. Vamos Daniel. ¡Vamos Daniel! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, dale! Daniel, vamos. ¡Eh, eh! ¡Vamos! 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 Y eso es la primera mitad con Coronado y Blue leen 1-0 por Pebble Hills ¿Verdad? ¡Vamos! 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 Y here we go with the start of the 2nd half Coronado and Blue leading ¡Vamos! Coronado leading 1-0 en el final de la segunda half. ¡L'A.P! ¡L'A.P! No sé por qué no tiene nadie más arriba, Ricardo. ¡L'A.P! Nancy, vamos 1-0, Nancy. Yo sé, pero que no se confió. Vamos 0-0. Que piensen que van 0-0 porque no echen nada. ¡L'A.P! 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 Sí, les dais que están ahí muy... Bien, bien, bien. ¡L'A.P! 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 ¿Cuál es la de...? ¿La de la mujer del...? La vieja del... La mujer del... Ya sabes que empecé a verla y luego ya me puse a ver este y ya me... ¡Vamos Chus! ¡Vamos! Pero no, es serie de nefco y nefco. ¡Bien fuera! ¡Bien, Juan Pablo! ¡Bien, Juan Pablo! ¡Bien, Juan Pablo! ¡Ese fuera! ¡Está fuera! ¡Bien! ¡Juan Pablo! ¡Vamos, cortalo! ¡Qué bárbaro, Juan Pablo! ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien pase! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien pase! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Apóyelo! ¡Apóyelo! ¿Quién era André, verdad? ¡Eh! ¡No lo dejen! ¡Buena Toro! ¡Salgan, salgan, salgan, salgan! ¡A presionar, presionar! ¡No lo dejen! ¡Nikki, I put him in the box! ¡He gets the ball! ¡Yay, ay! ¡Dá,oyelo! ¡Vamos, Bobby! ¡Presionar! ¡Woo! ¡Nice! ¡Túin it, dude! ¡C'mon! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Túinos en bola! ¿Qué haces? No entiendo un poco. Creo que es una buena idea. Coronado up. Another goal. 2-0 now. Here in the second half. Coronado 2. Pebble Hill Spartans. 0. Hey! Hey! Roja, Roja! Esa es Roja! 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 Hey! Se va peleando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lávalo Jorge! Bien, 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 bien! ¡Ah! Bien! Bien, 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 bien! Run, run, run! Ahorita van a empezar a... ¡Eh, eh, eh! Sí, se van a poner bien feo. Tranquilo, no pasa nada. Ya se le fue, mira. Tranquilo, Coronado. ¡Abre! 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 ¡No, no, no, no! ¡Sí, exactamente! ¡De que les den! ¡No, no, no! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ah, arriba, muy rápido! ¡Abre! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ni vodo, no pasa nada! ¡Vamos, gato! ¡Ya, olvídalo! ¡Buena, gato! ¡Bien, bien! ¡Está ubicando mucho espacio! ¡Deliver, deliver! ¡Eh! ¡Hombre, ese es criminal! ¡Sí, señor! ¡Sácalo, sácalo! ¡De otra forma no pueden, Roberto! ¡De otra forma no pueden! ¡Ya, no empiecen a echar ustedes! ¡To zero! ¡To zero! ¡Ya, así no! ¡Ya! ¡Go! ¡Ago, Coco! ¡Presiona, güero! ¡Check it out, güero! ¡Oh! ¡Como! ¡Vamos para el frente! ¡Tarjeta, árbitro, tarjeta! ¡Tarjeta, se está calentando! ¡Ah, sí! ¡No calientes a la gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! Si no se le va a... ¡Se van a poner el viento! ¡Ah, sí! ¡Por qué digan! ¡Por que sepa que se le va a calentar! ¡Está saliendo la cámara! ¡Pengalo, pegalo, no! ¡Vamos, Gillo! ¡Ángale, Gillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Gillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gillo! ¡Vamos, Gillo! ¡Te necesitamos, Gillo! ¡Vamos! ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¡Vamos, Jorge! ¡Bien, Jorge, bien! ¡Vamos, mira! ¡Que no te tenga trastopal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡O sea, no me basta! ¡Venga, te voy a seguir! ¡Te mete el pecho! ¡Bien, güero! ¡Oh, oh! ¡Ah, no! ¡No, de nosotros! ¡A quién fue! ¡A toro! ¡Vamos, toro! ¡Vamos, toro! ¡Rápido, vamos! ¡Espérense, espérense! ¿Quién es? ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, a los bañes! ¡Ajá! ¡Más lo que reponga! ¡Ajá! ¡No lo dejen! ¡Háblense! ¡Háblense! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Juan Pín! ¡Qué bárbaro! ¡Le voy a ir a pedir el abrazo cuando se acabe! ¡Ah! ¡Vamos, Coronado! ¡Ah! ¡No lo dejen! ¡Buena, Jorge! ¡Qué es eso! ¡Vamos! 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 ¡No es el cuerpo, Caco! ¡Eso, güero! ¡Mándala! 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 ¡Vamos, Caco! ¡Vamos, Caco! ¡Eh, vamos! ¡Bájala ya! ¡Eh, no descuídala por la portería! ¡La defensa! ¡Sale, Juanpa! ¡Ay, perdón! ¡Híjole! ¡Eso, Caco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro! ¡Eso, Caco! ¡Eso, Caco! ¡Eso, Caco! ¡Eso, Caco! ¡Eso, Caco! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, Caco! ¡Eso, Caco! ¡Vayan por ella! ¡Vayan por ella! ¡Vayan por ella! ¡Eso, Caco! ¡Eso, Caco! ¡Otro vez! ¡Otro vez! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, hijo mío! ¡Muy bien, hijo mío! ¿Quién fue? ¡Caco! Se aventó una espalda. Oí que gritó alguien. ¡Ya metenle cuerpo, Caco! ¡Salió, salió ya! ¡Juapa! ¡Ahí está Juanpa! ¡Ahí está Juanpa! ¡Vámonos! ¡No floje! ¡No floje, coronado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, chinche! ¡Qué hombre! ¿Y para qué? ¿Para qué le vayas? ¡Pues a los ocupadores! ¡Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Voto de Central! ¡Voto de Central! ¡Voto de Central! ¡Vamos, que no pasen! ¡Vamos! 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 ¡Ah, que bueno! ¡Ahhh, que bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Moléstite, moléstite! ¡Eso! Nada más ahí, a molestar nada más. ¡Chavos! ¡Ay! 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 ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No tengo yo a nadie de los chavos, entonces no los hacemos nada. No, 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 pues no. ¡Ay, gato! ¡Para allá! ¡No lo dejen! ¡Bien, gato! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juan Pablo! ¡Muy bien, Juan Pablo! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, eh, vamos! ¡Eh, Roberto! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Eee! ¡Son golpes! Mira que, Corina, acabo de preguntar por ti, Corina. ¿Sí? ¿Cuánto falta ahí, Corina? Tres minutos, dos minutos. ¡Ajá! ¡Mamá! 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 Y yo acabo de poner que ya se termine este juego. Tres minutos más. ¡Vamos, vamos! ¡Claro! ¡Mamá! ¡Mamá! Todo bien. ¿La foto? No, prepara que lo... Sí, 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 sí. Quiero tomar el festejado. a mí mejor que ya tengo hambre ¡Mándalo, mándalo! ¡Mándalo, mándalo, mándalo, mándalo! ¡Mándalo, mándalo, mándalo, mándalo! ¡Mándalo, mándalo, mándalo! Y tres, ah campeones lo da yo. Bueno played, Rubén, let's be proud of. Ay, me está acabando la batería, no puede ser. ¿Ahora todos en fila? Todos en fila. ¿Fotos? Sí. Campeones, 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 campeones. ¡Tres ceros! ¡Vamos! Gracias por ver el video.